Empilchado para Agustino, como siempre, con esta, que es la colección, esta es la colección 2016, que está 2016-17, perdón, ya es el verano atravesado. Bueno, y estos son un ambo espectacular, mirá que linda tela, una tela maravillosa de Agustino, la verdad que es fantástica. Esto en cualquiera de los locales de Agustino, en el Shopping de la Duarte Quirós, Paseo del Buen Pastor, en el Patio Olmos, o en Fray Mamertu Esquivo al 1400. Mirá los zapatitos grises, me puse, mirá, los grises, esto es orma italiana, el gris, con punta cuadrada, orma italiana. Todo esto en Agustino, ya les dije, en Fray Mamertu Esquivo 1400, ahí está la central, la mesón. Pero, si vos estás rumbo o en Jesús María, en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore, solo por estos días y única vez en el año, la gran tienda de oportunidades está allí, mirá. Sí, sí, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!